Un desastre, una tragedia es lo que están viviendo en este momento miles de venezolanos literalmente atorados en México. Estamos viendo imágenes de Ciudad Juárez donde el desastre se sufre con el dramatismo adicional de quienes, ilusionados, pensaban que estaban a un paso de un cuento con un final feliz. ¡Ven a ver a mi papá! ¡Ven a ver a mi papá! ¡Ven a pasar! ¡Desvídate! ¡No tenemos donde dormir! ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar! El llanto, la desesperación de los niños, el mensaje que le mandan al presidente Biden como si el presidente Biden pudiera hacer mucho por ellos. Buenas noches. Lo cierto es que es un desastre, es una tragedia agravada por el cambio de reglas migratorias que impuso Estados Unidos a mediados de la semana pasada. Por cierto, mañana en una entrevista en Excelsior con Pascal Beltrán del Río, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acusa frontal duramente al gobierno Nicolás Maduro de esta desastrosa situación. Precisa Ken Salazar que uno de cada cuatro venezolanos se ha tenido que ir, ha tenido que huir de aquel país, uno de cada cuatro, porque, dice el embajador, el gobierno de Maduro no funciona. Más adelante tendremos la crónica del drama de los venezolanos atorados aquí en la Ciudad de México. Pero antes...